La novela original se publicó en la editorial americana Other Press en primavera de 2016. Posteriormente salió también una edición europea en Europa Editions. Aparte del castellano, Última Noche en el Guapa se ha traducido al italiano, fue la primera traducción, y al alemán. Última Noche en el Guapa está publicado en España por la editorial Egales. Egales es una editorial española dedicada a la publicación de literatura de temática LGTBI y fue una de las primeras, de hecho, que se dedicó a la publicación de este tipo de literatura en España. La han estado haciendo de manera continuada desde mediados de los años 90. Junto con Egales surgieron en aquella época otras editoriales como Odisea o Stonewall y en los últimos años han surgido otras, como La Malagueña a la calle o una editorial muy reciente dedicada a la publicación de literatura LGTBI poscolonial que se llama Bafala. De todas formas, a mí me gustaría mencionar a dos editoriales en concreto porque considero que tienen un cuidado exquisito con la edición de sus libros, tanto en el diseño de portada como en la tipografía que utilizan, o el tipo de papel. Se trata de las editoriales Dos Bigotes, que en apenas tres años de vida han conseguido hacerse con un catálogo espectacular. Y la otra editorial es Cabaret Voltaire, que aunque no están dedicados exclusivamente a la publicación de literatura LGTBI, sí tienen varios títulos y algunos autores en su catálogo. De hecho, están publicando en español la obra del escritor homosexual marroquí Abdel Ataya. ¿Qué es la última noche en el Guapa? Última noche en el Guapa tiene una estructura narrativa muy similar a la que utilizó Virginia Woolf en La señora Dalloway. Haddad nos narra un solo día la vida de su protagonista, Rasa, que esa mañana se levanta sintiendo vergüenza porque su abuela, que es la única familia que le queda y con la que se ha criado desde que era adolescente, lo ha pillado esa noche en la cama con su chico, Timur. La novela se divide en tres capítulos. El primero de ellos se titula Como castrar burros. Esta es una expresión que le suelta al taxista que lleva esa mañana a Rasa a trabajar a la oficina. Están invitados a un atasco monumental. Y hablando de la situación de frustración política y social que vive el país, el taxista dice que esa situación es como castrar burros, que tienes que invertir más dinero en limpiarte después de hacer el trabajo que lo que te pagan por el trabajo. Rasa es un chaval de veintipocos años que trabaja en una agencia de traducción e interpretación que ha fundado con una amiga. Y esa mañana tiene una importante entrevista. Va a colaborar con una periodista americana con la que trabaja normalmente, que ha conseguido una entrevista con uno de los líderes de Axarquilla, que es el barrio más pobre de la ciudad, donde se sospecha que están empezando a juntarse un grupo de fundamentalistas religiosos. Haddad, en este primer capítulo, de hecho, hace una crítica por una parte muy mordaz al papel de ciertos periodistas occidentales a la hora de cubrir conflictos en la zona, en países árabes, sobre todo Oriente Medio. Y, por otro lado, el surgimiento del fundamentalismo religioso y de esos grupos fundamentalistas que se fueron poco a poco apropiando del movimiento revolucionario que supuso la primavera árabe. De camino a la oficina, además, Rasa recibe la llamada de la madre de Mash, que es su mejor amigo, porque no sabe nada de él desde la noche anterior. Rasa empieza en ese momento a recordar su infancia, a contarnos cómo conoce a Mash, cómo surge su amistad, luego nos habla también de sus años de instituto y, posiblemente ya de adulto, cuando conoce a Timur y cómo empieza a surgir el amor entre ellos. En este primer capítulo, Haddad nos habla también de la historia familiar de Rasa. Nos habla fundamentalmente de su abuela. Su abuela es una mujer muy fuerte, muy conservadora, de los valores familiares que, según ella, tenían que perdurar para que la familia pudiera seguir adelante. Nos habla del padre de Rasa y también de su madre. Su madre era una mujer que se había criado en Estados Unidos y, por lo tanto, tenía una mentalidad bastante más abierta que la de su suegra, que hace que surjan una serie de conflictos continuos desde que se casa con su hijo. Y, de hecho, llega un momento en el que la madre de Rasa no soporta más esa situación, no solo la relación con su suegra, sino la situación en el país, y decide huir. El segundo capítulo se titula Sueños imperiales. En este capítulo, Haddad nos habla fundamentalmente de la búsqueda de identidad, aunque no solo de la identidad sexual, como puede aparecer en un principio. De hecho, Última noche no es guapa es mucho más que la historia de un chaval homosexual. Rasa llega a Estados Unidos para empezar su carrera universitaria unos días antes de los ataques del 11 de septiembre. Evidentemente, Rasa llega al país con la idea de poder descubrir su identidad sexual, pero de pronto se da cuenta de que hay un aspecto de su identidad que va a cobrar mucha más relevancia que su identidad sexual. En este capítulo, Haddad recurre a la idea de Amin Malouf, de que el individuo se siente más identificado con la parte de su personalidad que percibe como más amenazada. En este sentido, Rasa tiene en Estados Unidos un contexto social que aparentemente no tiene mayores problemas con el hecho de que sea homosexual, pero sí, a partir de los atentados del 11 de septiembre, lo tienen con el hecho de que sea árabe, que era un rasgo, además de su identidad, del que Rasa ni siquiera era consciente, porque nunca había tenido que analizar su condición de árabe. Por último, tenemos el tercer capítulo, titulado La boda. Ya desde las primeras páginas sabemos que Rasa está invitado esa noche a una boda importante que cambiará su vida para siempre. En este tercer capítulo, Haddad nos presenta a todos los invitados de esa boda y nos habla fundamentalmente de la enorme brecha social de clase que persiste todavía en muchos países árabes, sobre todo Oriente Medio. La mayoría de los invitados a esa boda pertenecen a esa clase social alta, en su mayoría afines al régimen que mantiene sus privilegios. Y bueno, durante la boda Rasa tiene una serie de conflictos con varios de los invitados a la boda. La boda sigue su curso, Rasa decide volver a casa. En casa sucede un hecho muy importante para el desarrollo de la obra, que no vamos a desvelar. Y después de ese hecho, Rasa decide llamar a MASH, ya sabemos que ha pasado con MASH también, y decide venir a tomarse una última copa en el Guapa antes de que se lo cierren. En definitiva, creo que Última noche en el Guapa es una obra fascinante, que te atrapa desde la primera página. Creo que puede gustarle a cualquiera, así que os animo a que la leáis. Y espero que os guste. Gracias. Gracias. Gracias.